reconoce al Señor como su Salvador, como su Señor, es decir que es inconverso y que tiene ese don, esa habilidad en la música para tocar, para cantar, ese don se lo ha dado el Señor, nada es de nosotros, todo proviene de Él, así que miren, para esto debemos entender que es la música, la música se puede dividir en tres partes muy importantes, la primera es el ritmo.